Una práctica de Vinyasa Yoga, una práctica de yoga fluido, dinámico, en la que vamos a poner foco en fuerza, flexibilidad y equilibrio. Son muchas cosas a la vez, pero vamos a trabajarlas de manera conjunta en un Vinyasa, en una clase de yoga fluido, manteniendo muy dinámicamente nuestra respiración ujjayi, inhalando y exhalando por la nariz, tratando de bailar la práctica y fluir encima de la esterilla. Y para eso lo que no queremos es que nuestro cuerpo nos entorpezca, nos moleste, sobre todo entrando y saliendo de los Vinyasas, por eso los bloques. Vamos a tratar de trabajar siempre con ellos y sobre todo porque vamos a poner dentro de la práctica posturas de equilibrio, en los que también vamos a usar los bloques para facilitarnos la entrada y salida de ellas. Es una práctica en la que vamos a trabajar el autocontrol, la voluntad, la fuerza, la perseverancia, la paciencia. La flexibilidad requiere paciencia, requiere escucha, requiere relajación, serenidad. Por eso hoy me acompaña el Hapamala Serenidad. Es una práctica en la que aunque necesitemos fuerza debemos estar tranquilos, debemos escuchar lo que nos pide nuestro cuerpo para poder estar concentrados. La concentración es equilibrio, vamos a trabajar también posturas de equilibrio. Si os dais cuenta todo está directamente relacionado. Entonces, para ello comenzamos con una micromeditación inicial para tomar conciencia un poco de cómo está nuestro cuerpo, para proyectar el mantra que nos va a acompañar a lo largo de toda esta práctica, para poner intención y foco en lo que realmente queremos trabajar. Los mantras, no nos olvidemos que al final lo que hacen es poner foco y poner intención en lo que queremos trabajar. Son absolutamente maravillosos, no solo para trabajar en las prácticas de yoga, sino también para nuestro día a día. Tómate siempre que quieras o necesites unos minutos al día para sentarte, por ejemplo, en Sukhasana, Padmasana, postura de meditación y proyectar el mantra con el que, por ejemplo, quieres empezar el día. Hoy va a ser un gran día, podría ser un mantra absolutamente fantástico para todos los días que te levantas de la cama. Así que vamos a comenzar, te deseo muy buena práctica. Gracias siempre por acompañarme. Mantén tus ojos cerrados, inhala y exhala por tu nariz y simplemente conecta y escucha cómo es tu respiración. Coloca tus manos en chin mudra, dedo índice y pulgar se tocan con las palmas de las manos, mirando hacia arriba para recibir energía. Trata de mantener tu espalda erguida, tus hombros relajados. Inhala y exhala por tu nariz. Bien, simplemente observa cómo es tu respiración. Trata de conectar con este momento. Trata de conectar con tus emociones, con esas sensaciones que tienes en este momento. Quizá todavía tu mente agitada, un poco fuera de la práctica, pensando en todo lo que te queda por hacer en el día, en todo lo que no has hecho. Trata de conectar simplemente con tu respiración, tratando de apartar todos los pensamientos, emociones, imágenes que aparezcan en tu camino. Trata de escuchar cómo es esa respiración calmada, agitada, sonora. Siente cómo entra el aire por tu nariz, baja por tu garganta, por tu pecho, hasta tu abdomen y hace el mismo recorrido a la inversa. Inhala. Coge aire, entra por tu nariz, baja por tu nariz, baja por tu pecho, hasta tu abdomen. Inhala, baja por tu garganta, por tu pecho, hasta tu abdomen y hace el mismo recorrido a la inversa. coloca las manos ahora al centro de tu pecho en ángel y mudra y te invito a proyectar conmigo el mantra que nos va a acompañar a lo largo de toda la práctica puedo con esto y disfruto del camino puedo con esto y disfruto del camino puedo y disfruto quédate con eso puedo y disfruto crea ahora una sonrisa en tu rostro reconociendo esa intención y focalizando toda tu energía en ella abre tus ojos despacio y con esa energía vamos a comenzar de pie como siempre con sur y namaskar con un saludo al sol A para mantener esa energía para empezar a sentir como poco a poco nuestro cuerpo empieza a calentarse recuerda que vamos a trabajar con bloques en la práctica de hoy así que colócalos en el inicio de tu esterilla cerquita para que tus bloques estén a la altura de tus hombros y puedas colocar tus palmas de las manos sobre ellos bien comenzamos en un tadasana muy activo deditos gordos se tocan los pies trata de que estén alineados con tu esterilla y enraízate en el suelo crea esa presencia sobre la esterilla conecta con ella palmas de las manos hacia adelante hombros relajados espalda recta coge aire suelta puedo y disfruto y ahora si te invito a disfrutar conmigo coge aire y sube tus brazos por encima de la cabeza palmas juntas exhala abre tus brazos y pliega desde tus caderas para apoyar las manos en el suelo flexionando rodillas si lo necesitas coge aire alarga espalda mira hacia adelante exhala pierna derecha atrás y la izquierda para mantener una tabla bien rueda hacia adelante apoya rodillas o sin rodillas con los codos pegados al cuerpo baja chaturanga coge aire estira tus brazos rueda hacia adelante mira arriba y atrás hombros atrás abre pecho exhala caderas de arriba y atrás adho mukha es vanasana perro boca abajo bien es el primero de la práctica así que recuerda flexiona rodillas todo lo que necesites levanta tus talones para mantener espalda recta coge aire y con la exhalación empuja los bloques tratando de alejar los hombros de tus orejas alarga crea espacio entre tus vértebras de nuevo coge aire exhala cierra tus costillas y mira hacia tu ombligo bien coge aire mira hacia adelante da un gran paso con la pierna derecha y con la pierna izquierda exhalando inhala mira hacia adelante arda uttanasana exhala pliega tu cuerpo hacia tus piernas en uttanasana empuja fuerte los bloques inhalando sube tus brazos por encima de la cabeza palmas juntas mirada pulgares exhala baja tus brazos samastitihi bien inhala sube tus brazos palmas juntas exhala abre brazos desde caderas pliega uttanasana inhala alarga mira por una ventana alargando bien tu espalda exhala pierna derecha atrás y la izquierda para mantener una tabla bien activa esa fuerza bien activa de brazos bien enraizadas esas manos bien activo ese ombligo ese abdomen ese chakra de nuestro ombligo rueda hacia adelante apoya rodillas en el suelo codos pegados al cuerpo para bajar inhala estira tus brazos mira arriba y atrás hombros atrás caderas arriba muslos elevados del suelo exhala caderas arriba y atrás adho mukha svanasana bien empuja el suelo empuja esos bloques aleja los hombros de tus orejas bien inhala exhala empuja fuerte el suelo empuja 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 y tira de los esquiones al techo como si te estuvieran cogiendo del pantalón y estuvieran estirando hacia arriba bien empuja inhala exhala bien inhala mira hacia adelante da un gran paso con la pierna derecha exhala la izquierda inhala mira hacia adelante alarga bien tu espalda en esa media pinza exhala pliega por completo tu cuerpo las piernas empuja el suelo sube brazos por encima de la cabeza palmas juntas exhala baja tus brazos piensa más de ti inhala sube tus brazos exhala pliega recuerda bailar la práctica recuerda disfrutarla inhala alarga tu espalda exhala puedes saltar atrás o seguir dando un paso para rodar y bajar a chaturanga con o sin rodillas codos pegados al cuerpo inhala estira tus brazos mira arriba y atrás ombos atrás exhala caderas arriba y atrás adho mukha vanasana bien inhala exhala bien coge aire y exhala eso es bien bien inhala ve hacia la tabla exhala apoya las rodillas en el suelo y lleva tus caderas atrás bien simplemente para darle la vuelta a los bloques bien y colocarlos en altura 2 abrirlos un poquito y trata de que estén en línea con tus hombros desde ahí coloca las palmas de las manos cerca de tus bloques justo detrás de tus bloques y desde ahí ve a la tabla mantén una tabla bien activa costillitas dentro ombligo dentro cuidado con levantar demasiado las caderas cuidado con arquear mucho la espalda trata de que tu cuerpo sea una tabla por completo desde aquí vamos a trabajar un poquito esa fuerza de brazos y esos chaturangas recuerda rodar un poquito hacia delante y flexionando los codos llevándolos hacia el cuerpo pegaditos vas a bajar el chaturanga y teniendo los bloques como tope para entender que no se baja más en los chaturangas si no puedes bajar a chaturanga normal puedes apoyar las rodillas y trabajar con rodillas desde ahí coge aire exhala flexiona los brazos bien y llévalos hasta los bloques inhala estira tus brazos bien exhala baja tus brazos inhala estira enraízate bien fuerte en el suelo con las manos exhala baja codos pegados al cuerpo inhala estira brazos bien exhala caderas atrás balasana relaja relaja cabeza bien coge aire suelta empieza a disfrutar de sector interno esa respiración ujjay oceánica bien coge aire ve hacia adelante y coloca de nuevo los bloques en altura 1 bien ahora sí coloca las palmas de las manos sobre los bloques vamos a terminar el vinyasa de nuevo ve a la tabla bien bajamos a chaturanga con o sin rodillas rueda hacia adelante trata de mantener los codos pegados al cuerpo y bajar como si tuvieras esos bloques no bajes más ruedas estira tus brazos mira arriba y atrás exhala caderas de arriba y atrás adho mukha esvanasa bien inhala exhala bien coge aire de nuevo y exhala empujando bien los bloques mira adelante inhala si has saltado salta y si no da un gran paso con la pierna derecha y con la pierna izquierda para alargar exhala pliega tu cuerpo autanasana inhala empuja fuerte el suelo sube los brazos por encima de tu cabeza palmas juntas exhala baja tus brazos samastitihi bien seguimos haciendo trabajo dinámico inhala sube tus brazos exhala pliega desde caderas utanasana inhala alarga bien exhala caderas atrás salta o sin saltar bien rueda hacia adelante baja cono sin rodillas tratando de no bajar más como si subieran esos bloques inhala estira brazos mira arriba y atrás exhala caderas arriba y atrás adho mukha esvanasa bien inhala pierna derecha arriba exhala llévala entre tus manos flexiona bien rodilla hunde 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 abdomen crea hueco aprovecha los bloques para meter la pierna si no puedes ayudarte un poquito apoya la planta del pie izquierdo en el suelo baja bien tus caderas y sube directamente con círculo de brazos a guerrero 2 baja bien tus caderas coge aire exhala inhala estira rodillas rueda hacia delante brazos arriba coge aire exhala abre tus brazos a la cintura mira arriba coge aire de nuevo y exhala desde tus caderas pliega 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 para prasarita apoya las manos en el suelo inhala coge aire exhala pliega tu cuerpo tratando de llevarla frente al suelo caminando hacia atrás bien si no llegas al suelo recuerda bloque altura 1 y altura 2 el segundo frente al suelo bien coge aire exhala bien abre ligeramente los deditos de los pies hacia afuera para a la vez que inhalas subiendo tus brazos flexionando tus rodillas subiendo flexiona rodillas inhala sube tus brazos bien entramos directamente en la diosa baja un poquito más tus caderas abre brazos baja 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 coge aire exhala manita sentín mudra bien inhala estira piernas sube tus brazos palmas juntas exhala abre pie derecho a 90 grados abre tus brazos baja de nuevo flexiona rodilla derecha bien bloques por fuera del pie derecho desde ahí coge aire exhala brazo derecho al suelo brazo izquierdo arriba simultáneamente uttita pasva con asana baja bien tus caderas coge aire exhala mantente ahí bien enraizado en el suelo con la pierna derecha da un gran paso hacia adelante bien mueve tus bloques hacia adelante coloca el segundo en altura 3 o altura 2 desde ahí vamos con media luna bien sube el brazo izquierdo y sube la pierna izquierda simultáneamente hacia arriba poquito a poco poco a poco mantén esa fuerza esa concentración esa voluntad enraízate bien fuerte en el suelo con la pierna derecha y mantén un punto fijo en tu mirada inhala exhala bien despacito y con control sujeta bien fuerte la pierna izquierda flexiona la derecha bajando despacio muy despacio y con control círculo de brazo atrás izquierdo y derecho para bajar de nuevo en ese guerrero 2 coge aire estira piernas brazos arriba palmas juntas abre tus brazos abre pie izquierdo 90 grados flexiona pierna izquierda coge aire círculo de brazos derecho hacia el lado izquierdo levanta el talón izquierdo derecho exhala pierna izquierda arriba y atrás baja la pierna bien mira adelante puedes saltar o sin saltar da un gran paso con la pierna derecha y con la pierna izquierda para alargar mira hacia adelante exhala pliega tu cuerpo en Uttanasana inhala empuja el suelo sube tus brazos por encima de la cabeza exhala baja tus brazos sensamas de Tijin puedo y disfruto trata de no juzgar y no analizar nada de lo que te esté sucediendo en esta práctica coge aire de nuevo exhala coge tus bloques cámbialos al otro lado y vamos a hacer toda esta secuencia con el lado izquierdo empezando por detrás de tu esterilla colócate de nuevo delante enraízate bien fuerte en el suelo crea de nuevo un Tadasana bien activo bien coge aire y suelta eso es inhala sube tus brazos por encima de la cabeza exhala pliega desde tus caderas para apoyar las manos en el suelo inhala alarga exhala da un gran paso atrás pues salta llevando las caderas atrás rueda hacia adelante apoya rodillas o sin rodillas baja chaturanga no bajes más de ahí visualiza esos bloques rueda estira tus brazos mira arriba y atrás muslos arriba exhala caderas arriba y atrás adho mukha svanasana bien inhala pierna izquierda arriba exhala flexiónala y llévala entre tus manos hunde 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 ombligo crea espacio para poder meter esa pierna bien y si no puedes ayúdate apoya la planta del pie derecho baja tus caderas y sube a virabhadrasana 2 directamente con círculo de brazos atrás baja bien tus caderas coge aire exhala no te olvides de disfrutar y sonreír inhala estira tus piernas sube tus brazos palmas juntas exhala baja tus brazos a la cintura coge aire inhala exhala pliega desde tus caderas bien poquito a poco cuando no puedas más coloca tus bloques y coloca de nuevo las manos en el suelo bien coge aire alarga exhala pliega de nuevo para apoyar frente en el suelo bien rueda hacia adelante y rueda hacia adelante y lleva los esquiones arriba al techo inhala exhala bien de nuevo vamos con esa diosa abre los pies un poquito hacia afuera simultáneamente subimos cuerpo subimos brazos y flexionamos rodillas coge aire sube brazos exhala baja más tus caderas abre tus brazos bien coloca tu mudra mira arriba abre tu pecho inhala exhala bien activo ese abdomen esas piernas enraízate bien fuerte en el suelo inhala estira tus piernas sube tus brazos palmas juntas exhala abre el pie izquierdo 90 grados abre tus brazos flexiona pierna izquierda baja de nuevo en ese guerrero 2 coloca tus bloques por fuera que la pierna izquierda vamos con esa uttita pasvakonasana simultáneamente baja el brazo izquierdo y sube el derecho mirando hacia arriba inhala exhala baja bien tu cadera enraízate bien fuerte en el suelo coge aire exhala inhala mira adelante proyecta un punto fijo vamos con arda chandrasana da un gran paso coloca tus bloques delante altura 1 el de abajo altura 2 o altura 3 el de arriba palma de la mano sobre el bloque poquito a poco sube la pierna derecha y simultáneamente el brazo derecho hacia arriba coge aire exhala enraiza bien fuerte la pierna de base coge aire exhala bien despacio simultáneamente y con control poquito a poco flexiona la pierna izquierda y baja con control la pierna derecha despacito sin que sea un saco de patatas baja la pierna círculo de brazos atrás vuelve a guerrero 2 baja bien tus caderas inhala estira piernas brazos arriba palmas juntas exhala abre el pie derecho a 90 grados baja de nuevo a guerrero 2 con la derecha inhala círculo de brazos en este caso hacia el lado derecho levanta el talón izquierdo mira adelante exhala pierna izquierda pierna derecha arriba y atrás bien baja la pierna mantente ahí en Adho Mukha coge aire exhala exhala coge aire y suelta bien 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 siéntate vamos con un poquito de fuerza de abdomen cierra tus rodillas vamos con una vasana un poquito activo bien desde ahí poquito a poco estira pierna derecha estira pierna izquierda estira tus brazos mira arriba abre tu pecho bien son 5 respiraciones 1 2 cierra los deditos no abras tus manos 3 abre pecho no hundas de espalda 4 y 5 bien baja tus piernas llévalas atrás flexión alas lleva el peso hacia adelante apoya las manos en el suelo estira piernas vamos a la tabla de nuevo bien activa coge aire bien exhala caderas arriba y atrás Adho Mukha Svanasana bien inhala pierna derecha arriba exhala llévala entre tus manos para flexionarla y apoyar el muslo en el suelo bien Eka Padha Raja Kapotasana vamos con la postura de la sirena coge tus bloques si así los necesitas coloca uno por debajo de tu muslo derecho vamos a abrir un poquito caderas después de trabajo de fuerza poquito a poco para ir bajando revoluciones bien apoya tus dos manos solo las yemitas de los dedos como si fueran paraguas bien desde ahí empuja el suelo alarga pecho mira arriba y atrás eso es coloca dos bloques delante si tienes y desde ahí inhala exhala lleva tu cuerpo hacia adelante para apoyar los antebrazos en el suelo es importante que tus caderas estén alineadas y no abiertas trata de llevar la cadera izquierda al suelo bien y abrir ligeramente tu pierna un poquito hacia adelante inhala exhala bien siente como poquito a poco va cayendo un poquito más esa cadera derecha y se relaja más y más bien mándale esa orden a tu cuerpo relax coge aire y suelta relaja bien inhala mira adelante bien poquito a poco apoya la mano derecha y apoya la mano izquierda alargando tu espalda eso es siéntate ahora sobre tus dos isquiones sobre el bloque y coloca un bloque debajo de tu pierna derecha vamos con par hibrita yanus irsasana estira la pierna izquierda agarra un cinturón si tienes en casa si no puedes trabajar flexionando la rodilla porque vamos a tratar de agarrar el pie izquierdo bien para ello como siempre entra por las dos hebillas y evalúa hasta el final y trata de conectar sigue conectando con tu respiración sigue manteniendo esa presencia sobre tu esterilla bien después sobre la segunda hebilla para hacer el hueco bien eso es mete el pie y alarga tu pie como decimos si no puedes llegar al pie alargamos el pie para llegar a él ahora tira 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 del cinturón tira del cinturón y asómate por esa ventana mira hacia arriba bien postura de apertura de caderas y de torsión genera una torsión en tu cuerpo mira hacia arriba crea espacio siente un profundo estiramiento en toda la parte interna de tu pierna izquierda y también en tu pierna derecha inhala exhala apoya la planta de la mano por completo mantén solo las yemitas inhala exhala eso es bien poquito a poco relaja relaja relax bien inhala mira el pie izquierdo y despacito sube relaja y suelta el cinturón bien apoya las palmas de las manos en el suelo fíjate vuelve acapada rayaka potasana vuelve 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 colócate los dos bloques bien vuelve acapada y desde ahí para sentir la fuerza de abdomen apoya los deditos del pie izquierdo y eleva la pierna coge aire eleva esa pierna fuerza de abdomen eleva la pierna bien coge aire exhala pierna derecha arriba y atrás eso es baja la pierna sé que es intenso lo sé trata de disfrutarlo puedo y disfruto del camino poco a poco manda esa orden a tu cuerpo y poco a poco te irá respondiendo pierna izquierda arriba coge aire exhala llévala entre tus manos bien vamos con ese lado izquierdo apoya el muslo sobre el bloque vamos con ecapada rayaka potasana con la pierna izquierda trata de que tus caderas estén alineadas bien estira tus brazos abre tu pecho mira arriba y alarga tu espalda eso es coge aire exhala desde tus caderas pliega poquito a poco hacia adelante el cuerpo y apoya los antebrazos sobre los bloques relaja coge aire y suelta eso es coge aire y suelta bien relax poco a poco siente como se va abriendo tu cadera relaja bien inhala mira adelante apoya las manos de nuevo brazo derecho brazo izquierdo alarga bien gira poco a poco hacia tu pared de atrás y siéntate sobre los dos esquiones sobre el bloque vamos con pari hibrita yana usir sasana con el otro lado apoya coloca un bloque debajo de la pierna izquierda pie derecho en flex acércate el cinturón llévalo por dentro por dentro del pie bien y desde ahí con el brazo izquierdo perdón con el brazo izquierdo tira y desliza 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 tratando de asomarte por esa ventana eso es apoya la mano derecha en el suelo la planta por completo y si no las gemitas de los dedos inhala exhala abre pecho permite que tu cadera poco a poco vaya abriendo preparándola para las posturas de equilibrio poquito a poco inhala exhala eso es muy bien coge aire exhala bien deja caer tu cadera un poco más bien inhala mira el pie y poco a poco sube suelta el cinturón vuelve a capada rayaka potasana vuelve a esa postura primero bien para terminar bien el vinyasa de nuevo coge aire mira adelante apoya los deditos en el suelo estira bien la pierna enraiza bien fuerte las manos en el suelo y si puedes salir de aquí manda esa orden a tu cuerpo coge aire eleva la pierna eleva eleva la pierna activa bien fuerte el abdomen exhala pierna izquierda arriba y atrás eso es baja la pierna coge aire exhala bien inhala mira adelante aléjate el bloque bien eso es aléjate el bloque inhala mira adelante y vas a saltar para ir a cuclillas mira adelante y salta unas cuclillas con las piernas ligeramente abiertas bien trata de apoyar los dos pies en el suelo si tus talones no llegan al suelo recuerda que puedes apoyar y colocar un bloque debajo de cada talón venga vamos con malasana a seguir abriendo nuestras caderas bien poquito a poco ahora sí coloca un bloque delante y el otro bloque hacia adelante también bien puedes seguir con los bloques detrás de tus talones y desde ahí brazos en rezo empuja con los codos las piernas bien y abre pecho tira bien fuerte abre ligeramente los pies hacia afuera abre pecho bien abre cadera inhala exhala muy bien coge aire de nuevo exhala bien abraza con tu mano derecha la pierna derecha bien 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 y lleva el brazo izquierdo por detrás de tu espalda tratando de atarte y coger tu mano derecha coge aire desde ahí inhala exhala mira hacia arriba eso es coge aire exhala muy bien inhala mira hacia adelante y vuelve a malasana coge aire exhala bien disfrútalo poco a poco sintiendo como tu cadera está cada vez más flexible desde ahí abraza tu pierna izquierda y lleva la mano por detrás lleva el brazo derecho por atrás de tu espalda tratando de agarrar tu mano izquierda eso es inhala mira arriba exhala bien poquito a poco mira arriba exhala así tus talones y tus talones no apoyan el suelo no sigas con la postura quédate en malasana y trabaja en malasana inhala mira adelante y vuelve a malasana bien recuerda llevar tú tu ritmo y poquito a poco ir mandándole a cuerpo lo que necesitas en cada momento vamos con una postura de equilibrio muy divertida no olvides yo puedo yo quiero yo voy yo disfruto así que vamos allá con kakasana o la progresión que es bakasana usa tus bloques palmas de las manos a los bloques coloca un cojín delante por si acaso va la cabeza al suelo que vaya hacia el cojín manos al suelo nuestras caderas están bien abiertas recuerda lleva las piernas hacia arriba hacia tu axila bien mira adelante levanta tus talones levanta pierna derecha pierna izquierda larga inhala exhala atrás chaturanga inhala estira tus brazos mira arriba y atrás hombros atrás muslos arriba exhala caberas arriba y atrás adho mukasvanasana bien inhala mira hacia delante de nuevo y vas a saltar entre tus manos esta vez para alargar en media pinza exhala pliega tu cuerpo bien inhala empuja fuerte el suelo sube tus brazos por encima de la cabeza palmas juntas exhala baja tus brazos salma estetiji bien mantén ahí bien mantén ahí unos segundos observa y reconoce sin juzgar trata de disfrutar y de sonreír sea lo que sea que estés sintiendo en este momento disfrútalo coge aire y suelta no olvides que hay que aprender a trabajar con nuestros propios límites y aprender de ellos poquito a poco disfrutando del camino como el mantra que nos acompaña durante toda la práctica vamos allá con otra postura de equilibrio y flexibilidad nata rayasta en la postura del bailarín desde aquí suelta suelta y deja ir ahora mismo la sensación que tengas de la postura de equilibrio y céntrate en este momento de volver a enraizarte en el suelo lleva todo el peso a tu pierna derecha enraiza bien fuerte el pie derecho en el suelo flexiona la pierna izquierda agarra tu pie izquierdo por dentro el empeine o el tobillo rodilla izquierda en contacto con la rodilla derecha bien juntas caderas alineadas bien sube el brazo derecho coge aire coge aire bien y ahora tira del brazo derecho hacia adelante y simultáneamente simultáneamente da una patada con la pierna izquierda hacia tu mano izquierda simultáneamente da una patada y tira del brazo derecho hacia adelante enraiza la pierna derecha en el suelo tira del brazo derecho como si te estuvieran estirando bien tira tira baja 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 sube la pierna eso es quédate ahí inhala exhala coge aire y suelta poquito a poco sube tira del brazo derecho tira del brazo derecho tira 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 sube despacio coge aire y suelta despacito bien despacio con un control autocontrol fuerza equilibrio flexibilidad todo junto bien coge aire suelta lleva todo el peso al lado izquierdo vamos ahora con el lado izquierdo flexiona la pierna derecha y agarra la pierna por dentro rodilla derecha en contacto con la izquierda sube el brazo izquierdo vamos allá no tengas prisa por entrar en la postura encuentra el equilibrio primero enraízate siente esa presencia con la pierna izquierda que es sólida fuerte bien y desde ahí coge aire tira del brazo izquierdo hacia adelante y da una patada con la pierna derecha hacia tu mano derecha tira 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 inhala exhala no olvides respirar tira fuerzas opuestas simultáneamente baja una cosa y sube la otra inhala exhala tira un poquito más inhala exhala bien fuerzas opuestas no dejes de darle esa patada a la mano coge aire y poquito a poco sube el brazo izquierdo baja la pierna derecha despacio con control inhala y exhala y exhala bien baja la pierna coge aire y suelta colócate en el inicio de tu esterilla coge aire sube tus brazos por encima de la cabeza exhala abre brazos y pliega y pliega desde tus caderas manos al suelo inhala alarga mira por una ventana bien salta atrás rueda hacia adelante y baja chaturanga con o sin rodillas estira brazos mira arriba y atrás hombros atrás exhala caderas arriba y atrás adho mukesvanasana bien vamos allá con otra postura de equilibrio que la hemos estado viendo y que hicimos un tutorial de kapada kundinyasana postura del sabio sin pensar demasiado simplemente déjate llevar inhala pierna derecha arriba exhala flexiónala flexiónala flexióna brazos y lleva la pierna hacia el brazo derecho peso hacia adelante el codo dentro de tu cuerpo peso hacia adelante estira tus piernas mira adelante alarga coge aire exhala pierna derecha atrás chaturanga inhala estira tus brazos mira arriba y atrás exhala caderas arriba y atrás adho mukesvanasana bien inhala pierna izquierda arriba exhala vamos allá puedes hacerlo llévala hacia el codo codo derecho por dentro de tu cuerpo estira la pierna peso hacia adelante estira piernas inhala exhala bien pierna izquierda atrás chaturanga inhala estira tus brazos mira arriba y atrás exhala caderas arriba y atrás adho mukesvanasana bien muy bien mantén ese adho mukha coge aire exhala exhala coge aire y exhala bien de nuevo coge aire y exhala disfruta de este adho mukha apoya las rodillas en el suelo bien y siéntate muy bien poquito a poco vamos a seguir con la parte final de la práctica aleja tus bloques poquito a poco y despacio tú búmbate búmbate flexiona las rodillas derecha izquierda desliza sobre tu esterilla bien vamos con setu andasana medio puente bien apoya las palmas de las manos en el suelo coge aire inhala y eleva tu cadera bien hacia arriba enraízate bien fuerte en el suelo con las dos piernas bien fuerte hacia arriba eso es coge aire y exhala bien coge aire exhala entrelaza las manos por detrás de tu espalda estira tus brazos profundiza un poquito más y eleva más tus caderas más 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 empuja el suelo con las dos piernas como si quisieras estirarlas inhala exhala coge aire y suelta deshaz y poquito a poco vértebra vértebra ve bajando despacio bien coge aire ahora y lleva tus piernas atrás rodando para entrar en sardangasana postura de la vela si no estás acostumbrado a hacer esta postura te puedes quedar con las piernas estiradas y acercar tus caderas a la pared elevando tus piernas o simplemente y quedarte en viparita carani lleva tus piernas atrás rueda y coloca tus manos por detrás de tus lumbares apoya los antebrazos y estira tus piernas a 90 grados bien quédate ahí si por lo contrario estás acostumbrado bien poquito a poco baja camina 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 por tu espalda camina por tu espalda eleva tus piernas hacia sarvangasana dirige los deditos de tus pies hacia arriba hacia el techo hacia el cielo activa bien fuerte tu abdomen activa bien fuerte mula banda ese suelo pélvico bien activa udillana banda ombligo bien activo charandara banda está bien activo también llevando nuestro mentón hacia el pecho trata de cerrar un poquito más tus codos y bajar y caminar un poquito más por tu espalda coge aire exhala desde tus caderas muy despacito ve bajando tus piernas para tratar de llevar los deditos al suelo muy muy despacio relaja despacito baja baja piernas bien solo si tus piernas han tocado el suelo estira tus brazos y entrelaza las manos por detrás de tu espalda coge aire y suelta lleva los esquiones al techo tratando de alargar tu espalda no curvarla sino alargarla coge aire y suelta deshace el agarre y progresivamente muy despacio con control baja vértebra vértebra despacito te despacio relaja poco a poco vértebra vértebra con control bien baja despacito flexiona una pierna flexiona la otra desliza la pierna derecha y estírala estírala a la izquierda bien tira de tu pecho hacia arriba flexiona brazos antebrazos al suelo paramachasana bien cierra tu práctica abriendo ese canal energético dejando salir toda esa energía acumulada déjala salir sonríe esta postura disfrútala coge aire y suelta eso es bien bien abre pecho relaja despacito poco a poco rodando tu cabeza poco a poco baja también vértebra vértebra y quédate en sabasana disfrutando de los beneficios y poquito a poco bajando tus revoluciones abrígate si lo necesitas recoloca la postura bien te invito a cerrar tus ojos y mirar hacia adentro coloca si tienes una toalla o si tienes un antifaz esto es un antifaz relleno de lino de lino dorado y lavanda si tienes algo similar tapa tus ojos en sabasana y disfruta de esta meditación dejándote llevar por ese aroma y si no simplemente tapa tus ojos y disfruta de estos minutos de meditación conmigo bien túmbate tápate puedes hacer esta meditación sentado sobre tu cojín de meditación o tumbado en sabasana te recomiendo tumbarte hemos hecho una práctica más intensa de lo habitual relaja tus pies cierra tus ojos bien relaja tus piernas relaja tus manos deja caer todo tu cuerpo sobre tu esterilla relax coge aire y suelta bien coge aire por tu nariz y suelta bien trata de no analizar ni juzgar nada absolutamente nada de lo que te pasa en este momento y por lo contrario trata de disfrutar de sentir de observar convirtiéndote en espectador de lo que está pasando en este momento disfrútalo reconócelo y acéptalo recuerda recuerda que pensar es el proceso de tu mente hablando y meditar el proceso de tu mente escuchando trata de escuchar esa escucha que permite que veas en la oscuridad por eso por eso no hace falta ver para sentir siente conecta con esas sensaciones y disfrútalas coge aire por tu nariz y suelta por tu nariz relajando cada vez más y más relaja coge aire y suelta no permitas que ningún pensamiento o emoción te saque de este momento de tu momento de tu espacio si pasa algo así trata de volver a conectar con tu respiración y simplemente obsérvala de nuevo tratando de escucharla trata de escuchar esa respiración para no escuchar tus pensamientos tus inquietudes tus críticas relaja dibuja ahora una sonrisa en tu rostro bien grande y repite de nuevo el mantra en tu interior puedo con todo y disfruto del camino poquito a poco y cuando estés listo haz los movimientos que necesites mueve tus pies tus manos los deditos círculos un poquito un poquito a poco eleva tus brazos por encima de tu cabeza entrelaza tus manos y desperezate estirando tus brazos bostezas si lo necesitas bien y despacito colócate de lado deslizando la pierna derecha y la izquierda sobre tu esterilla colócate sobre el lado derecho y hazte una bolita 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 en postura del feto bien despacio muy despacio levántate bien siéntate bien coloca las manos ahora sí al centro de tu pecho y sella esta práctica agradeciéndote esta vez a ti a tu paciencia a tu voluntad a tu espera a tu escucha esta clase es para ti ha sido un placer que me acompañarais nomás te gracias siempre por estar ahí detrás